No fue suficiente besar otra boca Busqué mil amantes por olvidar tu amor No fue suficiente tomarme una copa Compré una cantina para ahogar tu adiós Y aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Tomando y amando me pasan las noches Y me gano el llanto al amanecer Vuelvo a recordarte, creo que un poco menos Y vuelvo a tratar de olvidarte otra vez Y aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Ni comiéndome vosotros Mi心 Mi心 Gracias por ver el video.